¡Spider! Ahora que vengas, tráeme un whisky con agua, ¿sí? ¿Qué quieres? Sírveme. Ya cenaros. Tengo hambre. Quiero comida china. ¿Jugar esas? ¿Vas a jugar esas? ¿Qué? No me explico. Dije que jugaré estas. ¿Qué? ¿Soy un espejismo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está mi trago? ¡Te pedí un trago! ¿Quería un trago? ¡Te pedí un maldito trago! Es que creí que usted había dicho todo bien, Spider. No, 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 no. ¿Quién crees que soy? ¿Un imbécil sin importancia? No, lo que pasa es que yo oí, yo creí escuchar a alguien decir... ¡Spider, Spider! ¿Eres un pobre idiota que ni sabe hablar ni puede oírlo, ¿sabías? Creí que usted había dicho, estoy bien, Spider, así que... Pues no es correcto, Spider. Tienes muchos problemas. No, creí que usted dijo, estoy bien, Spider. Estoy bien. Tú no estás bien, estúpido imbécil. Es lo que creí. Creí que había dicho eso. Creí, creí. Has estado haciéndome esto toda la noche, hijo de perra. ¿Quiere un trago ahora? Se lo voy a traer. Sí, tráeme un trago rápido. ¿Qué esperas, idiota? ¿Caminas como señorita? ¿Les sirves a todos? Hazlo por mí, imbécil. Baila. Baila al ritmo de la música. Oigan, ¿cuál es la película que hizo Bogart? ¿Cuál? En la que interpreta a un vaquero. El único bueno. El chico de Oklahoma. ¿El chico de Oklahoma? ¿Shane? El chico de Oklahoma soy yo. Soy el único chico de Oklahoma. ¿Qué te pasa? Dégame eso. ¡Hijo de perra! ¡Alrededor de los huevos! ¡Baila, hijo de perra! ¡Baila! 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 ¡Oye, ¿qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¡Ya se mueve! Mi pie, ¿qué pasó? Le diste en el pie, Tommy. Está bien, tranquilo. Le di en el pie. ¿Qué pasa? No es importante, señores. Vito, Vito, trae una playa. Arruinó el juego. Sí, sí, claro. Lo arruinó. ¿Tienes poder? Lleven con Ben Casey a ese idiota. ¡Camina! ¡Déjenlo que se arrastre como lo hace con las bebidas! Llévenlo al doctor. Llévenlo al doctor de aquí cerca. ¡Maldito imbécil! Mis huesos están rotos. ¡Vamos! ¡No me fastidies, tío! ¡No le des demasiada importancia! ¡Spider, eres un cobarde! Solo está tratando de hacerme sentir culpable. Fue un accidente que se pudra. Está actuando. Tengo una gran mano. ¿Juegas o no? ¡Que sí juego, Jimmy! ¡800! ¡Ah! ¿Qué tienes ahí? A ver. ¡Y mi trago, Spider! ¡Y mi adiós! ¡Date prisa, maldito cojo! ¡Pider, necesito hielo! Embriagarnos así nos costará cinco días. Gracias, Spider. Gracias, Spider. Oye, Spider, esa curación de tu pie es más grande que tu cabeza. ¿Lo sabías? Spider, gracias. Cuando se den cuenta, vendrá con una de esas caminadoras. Aún con eso podrías bailar, ¿eh? ¿Quieres darnos una demostración de baile, Spider? Eres todo un farsante. ¡Di la verdad! ¿Quieres compasión? ¿Es eso, cariño? ¿Por qué no se larga al infierno, Tommy? ¡No escuché! ¡Bien! Oye, Spider, ven acá. Esto es para ti. ¡Eso es! Respeto mucho a este chico, ¿eh? Tiene mucho valor. Bien por él. No acepta insultos a nadie. Le dispara en el pie y le dice que se vaya al infierno. Eh, eh, Tommy, ¿vas a dejar que se salga con la suya? ¿Dejarás que ese muchacho se salga con la suya? ¿Qué te pasa? ¿A dónde va el mundo? A eso está llegando el mundo. ¿Qué dices de eso? ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Qué diablos pasa contigo? ¿Qué importa? ¿Qué demonios pasa contigo? ¿Eres estúpido o qué? Tommy, Tommy, estaba jugando. ¿Qué rayos hiciste? ¿Eres un maldito demente? No sabía que era juego. ¿Cómo que era juego? No me molestes. Yo solo estaba jugando contigo. ¿Y le disparas al chico? ¿Murió? Fue un buen tiro. ¿Qué quieren? Fue un buen tiro. Más a distancia cualquiera. ¿Hay algún problema con lo que hice, Anthony? No, no. Oye. Maldita rata. Todos en su familia son ratas. Habría crecido como una rata. Estúpido. Estúpido bastardo. No puedo creerlo. Ahora vas a acabar la fosa, ¿eh? Tú vas a acabar la fosa. Tú lo harás. Yo no te voy a ayudar. Tú lo harás. No importa, acabaré la fosa. No me interesa. No será la primera fosa que cabo. No es la primera vez que lo hago. Acabaré una fosa. ¿Dónde están las pal...